Hola, ¿cómo estás? Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, te lo agradecería. Bueno, respondiendo una duda. Una persona me dice, estoy intentando un retorno de pareja y pronto quedamos en encontrarnos con mi ex. ¿Qué me sugiere, Rodrigo? La sugerencia es fruto de los años de experiencia en este trabajo. No hable de amor, porque si usted luego de un tiempo de crisis, de separación, de alejamiento, se reencuentra con su pareja, lo adecuado, lo ideal es no tocar temas que generen situaciones incómodas. Más bien, debería ir el encuentro por el lado de usted mostrarse distinto, con otra energía, divertir, alegrar. O sea, debería pasar por otro lado el reencuentro con su expareja. Ahora, si hablamos inmediatamente de amor, después de no vernos por un tiempo, es un tema muy delicado, los dos todavía están susceptibles. Entonces puede resultar cualquier cosa. Puede ir muy bien o puede ir muy mal. Sin embargo, si usted se encuentra y de verdad ha hecho un trabajo este tiempo en su energía, en su persona, en sus emociones, en su visión de las cosas, ha elevado un poquito la vibración. Y usted va y muestra esa impronta energética, pero no solo para mostrarle a la otra persona, sino porque usted está distinto o está distinta porque ha repensado su vida, ha elevado la vibración, ha conectado con otras cosas. Entonces, si usted va con otra energía y lo que propone tiene que ver con la alegría, con el bienestar, con cosas positivas, es mucho más probable que salga perfectamente bien el reencuentro. Evite tocar temas que pueden ser dolorosos, que pueden ser críticos. Por ejemplo, algunas cuestiones del pasado. O sea, ya va a haber tiempo para tocar esos temas. De hecho, claro que hay que hablar todo, ¿no? Pero cada cosa tiene su tiempo. Entonces, lo mejor, después de tanto tiempo, si se da un reencuentro, no es hablar de amor o de la pareja o del pasado. Porque podría ser que todavía ustedes no están alineados ni preparados quizá emocionalmente para tocar ese tema con equilibrio. Todavía puede ser que haya enojo. Todavía hay sensibilidad probablemente. Entonces, si usted sigue este pequeño consejo, es mucho más probable que le vaya bien. Y eso va a generar las bases para un nuevo encuentro. Ahora, si todo sale bien, y su pareja lo vio a usted divertido, con buena vibra, alegre, con otra energía, eso va a atraer, eso va a poner a la persona a pensar y a conectar con la maravillosa persona que era usted quizá en el pasado. No va a recordar eso. Porque ese encuentro, si usted se presenta de esa forma o en este nivel vibratorio, va a llevar a su pareja o a su expareja, como sea el caso, a recordar cuando usted funcionaba en este nivel. Eso va a despertar emociones positivas. Va a alimentar la esperanza de que las cosas podrían ser. Ahora, en mi experiencia, cuando las personas, ni bien se encuentran, después de tiempo de estar separado, hablan de amor, terminan peleando, terminan discutiendo, terminan discrepando, porque hay heridas emocionales que se han provocado. Entonces, a veces uno pretende arreglarla solo en un encuentro luego de mucho tiempo de no verse. Y lo que termina resultando es que se provoca una pelea. Una pelea por una tontería. Entonces, el consejo es este. Espero que sea de utilidad.